En el corazón de los Andes del Perú, lejos de las ciudades, existen pueblos que luchan por mantener vigentes sus costumbres y tradiciones. En el año 1946, un terremoto desaparece a muchos pueblos en el departamento de Ancash. Entre ellos se encontraba Casablanca. Los sobrevivientes de aquella catástrofe fueron reubicados en una zona llamada Tayapampa. Donde actualmente es Casablanca. Una comunidad campesina que se resiste a abandonar sus costumbres a través del tiempo. Hola, soy Kevin Velázquez y acompáñame a conocer una de las costumbres de Casablanca. Casablanca, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar. En el distrito de Quiches, provincia de Sivas, en el departamento de Ancash. Una comunidad campesina dedicada a la agricultura y ganadería. Nos encontramos en el corazón de los Andes peruanos. A 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hacen de este lugar un reto difícil para sobrevivir. Pero es aquí, en la inmensidad de la soledad del páramo, los pobladores de Casablanca han encontrado una oportunidad para la crianza de alpacas y ovejas. El cuidado y pastoreo de las alpacas y ovejas está a cargo de todos. Y a cada comunero le corresponde cumplir la tarea por un periodo de un mes. De esta forma, todos trabajan en igualdad de condiciones. Para el cuidado, se construyeron chozas, donde el pastor de turno vive durante su estadía en el páramo. Para hacer las chozas, se utiliza varillas de madera, fibra de hicho, cuerdas de penca y soguilla. El armazón de la choza se realiza utilizando las varillas que son amarradas con cuerdas de penca y soguilla. Y se le da una forma ovalada y es techada con fibras de hicho. Es la última semana del mes de abril y como es de costumbre de todos los años, los comuneros se reúnen en el páramo para dar mantenimiento a las chozas. Desde muy temprano, todos se trasladan al páramo. Al llegar al lugar donde están ubicadas las chozas, las autoridades esperan a sus comuneros con un desayuno típico de la zona, caldo de ovejas con papas. También se le hace entrega hojas de coca para chachar a cada comunero. Luego del desayuno, todos se reúnen para planificar el trabajo del día y designar las tareas que deben cumplir cada uno de los comuneros durante la faena. Los trabajos comunitarios en esta parte del mundo se acostumbran a realizar con la animación de las roncadoras o también conocidos como cajeros. Ellos tocan música típica de la zona para animar a los comuneros durante las horas de trabajo. Para empezar nuestro trabajo, soy presidente de la comunidad. Mi nombre es Walter González Alcántara. En este momento estamos iniciando mi trabajo con los pobladores de Casablanca, con todos los comuneros de nuestra localidad de Casablanca. Estamos iniciando con las chozas de cuidar alpacas y ovejas. Se inicia el trabajo. Algunos de los comuneros empiezan por retirar el licho viejo de las chozas para reemplazarlo por licho negro. Mientras un grupo de comuneros se dirige a las canteras a recolectar la fibra de licho utilizando la hoz. Por un lado, un grupo de comuneros empieza a realizar una choza desde cero. Inician por elegir las varillas que serán parte de la estructura. Luego empiezan por darle forma ovalada, amarrando con cuerdas de penca y soguía. Otro grupo de comuneros, luego de retirar el licho viejo de la choza, empiezan a reforzar la estructura utilizando varillas nuevas. Buenos días con todos. Acá estamos haciendo el trabajo comunal con todos los comuneros, las comuneras. Y estamos armando toda la madera, la varilla, para que se haga la choza. Esta costumbre ya se viene celebrando de nuestros abuelos incas. Continuamos con esa misma costumbre de hacer nuestras chozas para el cuidado de nuestro bovino, alpacuno, pues que es de nuestra comunidad. Mientras todos están trabajando, las roncadoras no dejan de animar a los comuneros tocando música típica de la zona. Otro grupo de comuneros decide llevar la estructura de la choza a la zona de la cantera del licho, para techarlo y luego ubicarlo donde se le requiera. Algunos comuneros empiezan a trasladar el licho cortado y lo llevan a las chozas. Cuando hacen llegar, otros comuneros empiezan a la chiqunir el licho. Es una operación que consiste en tender el licho en el piso para crear una capa. Se llama chiqunir para la choza, para la chozita de cuidar los huachos. Mientras otros empiezan a tejer la base del techado de las chozas, con un puñado de licho y soguillas. Esto servirá para dar seguridad a todo el techado. Esto es para las chiqunir para que no caigan la paja cuando la echamos el chiqunir. Luego de horas de trabajo, llega el momento del almuerzo. Para ello, las esposas de los comuneros llevan comida hasta el páramo. Todos se reúnen en grupos y empiezan a disfrutar de sus sagrados alimentos. Y posteriormente se continúa con los trabajos. Luego de terminar el tejido, las bases se empiezan a techar con las capas de licho. Utilizando dos varillas, son llevados a la estructura de los chozas. Mientras otros comuneros, utilizando las capas de licho, empiezan a hilar una soga de fibra de licho. Lo que estamos haciendo lo llamamos soga, torciendo de pura paja sacudida. Ustedes llaman el quecho chiqunira, ¿no? Eso para asegurar la choza, la paja que estamos echando, es para asegurarlo. Ya para que quede seguro, cosa que el viento en esta altura corre mucho viento. Eso nos sostiene la paja que nos vamos poniendo. Ya casi al final del día, todas las chozas fueron arregladas. Mientras otro grupo de comuneros trasladan las chozas pequeñas a puntos estratégicos para la vigilancia durante la noche. Música Finalmente, todo el trabajo planificado fue realizado con éxito. Esto fue un día con una comunidad campesina que se resiste a abandonar sus costumbres, y trabaja en unión para mantenerse vigente. Música Yo soy Kevin Velázquez, y nos vemos en unos días con otra aventura. Chao. Música 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 Música